Rorat et selire super et nubes pluantius tu Rorat et selire super et nubes pluantius tu Oración de la mañana, trigésima primera semana del tiempo ordinario, tercera semana del salterio, San Carlos Borromeo Obispo, miércoles 4 de noviembre Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Antífona, venid adoremos a Cristo Pastor Supremo Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Himno Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores El pueblo entero, madrugando a fiesta, canta a la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu Santo Espíritu Le armó guerrero y le nombró en la iglesia, Jefe del Pueblo Él fue Pastor y forma del rebaño Luz para el Ciego, Báculo del Pobre Padre común, presencia providente Todo de todos Tú que coronas sus merecimientos Danos la gracia de imitar su vida Y al fin, sumisos a su magisterio Danos su gloria Amén Salmo 85 Oración de un pobre ante las adversidades Antífona Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor Inclina tu oído, Señor Escúchame, que soy un pobre desamparado Protege mi vida, que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo, que confía en ti Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti Porque tú, Señor, eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses, Señor Ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú y haces maravillas Tú eres el único Dios Enséñame, Señor, tu camino Para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero En el temor de tu nombre Te alabaré de todo corazón, Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu gran piedad para conmigo Porque me salvaste del abismo profundo Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí Una banda de insolentes atenta contra mi vida Sin tenerte en cuenta a ti Pero tú, Señor Dios clemente y misericordioso Lento a la cólera Rico en piedad y leal Mírame Ten compasión de mí Da fuerza a tu siervo Salva al hijo de tu esclava Dame una señal propicia Que la vean mis adversarios Y se avergüencen Porque tú, Señor Me ayudas y consuelas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti, Señor Isaías 33, 13 al 16 Dios juzgará con justicia Antífona Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia Y habla con rectitud Los lejanos Escuchad lo que he hecho Los cercanos Reconoced mi fuerza Temen en Sion los pecadores Y un temblor agarra a los perversos ¿Quién de nosotros Habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros Habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia Y habla con rectitud Y rehúsa el lucro de la opresión El que sacude la mano Rechazando el soborno Y tapa su oído A propuestas sanguinarias El que cierra los ojos Para no ver la maldad Ese Habitará en lo alto Tendrá su alcázar En un picacho rocoso Con abasto de pan Y provisión de agua Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el hombre Que camina por sendas De justicia Y habla con rectitud Salmo 97 El Señor Juez Vencedor Antífona Aclamad al Rey y Señor Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia Y su fidelidad En favor de la casa de Israel Los confines de la tierra Han contemplado la victoria De nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Gritad Vitoread Tocad Tañed la cítara para el Señor Suenen los instrumentos Con clarines Y al son de trompetas Aclamad al Rey y Señor Retumbe el mar y cuanto contiene La tierra y cuantos la habitan Aplaudan los ríos Aclamen los montes al Señor Que llega para regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con rectitud Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Aclamad al Rey y Señor Lectura breve de la Carta a los Hebreos Acordaos de vuestros dirigentes Que os anunciaron la palabra de Dios Fijaos en el desenlace de su vida E imitad su fe Jesucristo es el mismo ayer Y hoy Y siempre No os dejéis arrastrar Por doctrinas complicadas Y extrañas Sobre tus murallas Jerusalén He colocado Sentinelas Sobre tus murallas Jerusalén He colocado Sentinelas Ni de día Ni de noche Dejarán de anunciar El nombre del Señor He colocado Sentinelas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre tus murallas Jerusalén He colocado Sentinelas Cántico evangélico No seréis vosotros Los que habléis El Espíritu de vuestro Padre Hablará por vosotros Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concebernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Le sirvamos Le sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén No seréis vosotros Los que habléis El Espíritu De vuestro Padre Hablará por vosotros Preces Demos gracias A Cristo El buen Pastor Que entregó La vida Por sus ovejas Y supliquemos Le diciendo Apacienta A tu pueblo Señor Señor Jesucristo Que en los santos pastores Nos has revelado Tu misericordia Y tu amor Haz que por ellos Continúe llegando A nosotros Tu acción Misericordiosa Apacienta A tu pueblo Señor Señor Jesucristo Que a través De los santos pastores Sigue siendo Sigue siendo El único Pastor De tu pueblo No dejes de guiarnos Siempre Por medio De ellos Apacienta A tu pueblo Señor 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 Jesucristo Que por medio De los santos pastores Eres el médico De los cuerpos Y de las almas Haz que nunca Falten a tu iglesia Los ministros Que nos guíen Por las sendas De una vida santa Apacienta Apacienta A tu pueblo Señor Señor Jesucristo Que has adoctrinado A la iglesia Con la prudencia Y el amor De los santos Haz que Guiados Por nuestros pastores Progresemos En la santidad Apacienta A tu pueblo Señor Ya que somos hijos de Dios Oremos a nuestro Padre Como Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Oremos Conserva Señor En tu pueblo El espíritu Que infundiste En San Carlos Borromeo Para que tu iglesia Se renueve Sin cesar Y transformada En imagen De Cristo Pueda presentar Ante el mundo El verdadero rostro De tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos Un buen día En la presencia Del Señor Venite Gentes Et adorate Dominum Cuyá Cuyá Cuyá